¿Qué es el operativo de Serenazgo? ...y en la noche, con esta finalidad de erradicar lo que es las mototases informales, que de una u otra manera vienen perjudicando a las asociaciones que están formalizadas. Como ya es conocimiento público, contamos con un promedio de 14 asociaciones distribuidas en los diferentes puntos del distrito y nosotros en las reuniones constantes que hemos tenido con la Comisión Técnica Mixta de Transporte, el malestar que tendían ellos con respecto a la competencia de la informalidad. Entonces, mi personal ya está capacitado, los dos inspectores, para realizar este operativo como personal de Serenazgo. Y como le vuelvo a reiterar, hacemos operativos diarios con la finalidad de que los informales no vengan dando servicio de servicio público. Pero a la vez también quiero aprovechar la oportunidad para manifestarles, aquellos dueños que tengan mototaxis que usen para su servicio particular, propio para ellos, para su trabajo, deben acercarse acá a la municipalidad, al área de transporte, donde le van a entregar los requisitos y ellos puedan tener su sticker, su permiso de operación, por lo que es por un año. El costo es de 100 soles, entonces para ellos, me dedijo a ellos para que puedan formalizarse, porque a la final de la ordenanza lo que busca es que todas las unidades que vienen trabajando acá en Chancay estén identificadas y puedan circular con su permiso de operación. Todos aquellos que no tienen sticker, que son particulares, deben de tener su permiso de operación para aquellos que hacen su servicio particular. Para los piratas que hacen servicios públicos, la infracción que nosotros le ponemos de 190 soles, por no contar con su permiso de operación. Entonces, estas son las multas que nosotros estamos aplicando a aquellos que no tienen permiso de operación, de esta manera, un poco contrarrestar la informalidad. Eso es lo que se quiere, eso es lo que se planteó en la Comisión Técnica Mixta y estamos ahí cumpliéndolo. ¿Qué pasa si vuelven a incurrir en este mismo caso? Vuelven y nuevamente se le está aplicando la infracción de 190 soles y yo lo veo un poco difícil de que cada vez que caigan hagan 190 soles, porque no les va a salir a cuenta el trabajo que vienen realizando. Se ha hecho un alquiler ya de un nuevo local que queda ubicado acá en Prolongación López-Zúñiga, casi a la altura de donde está la empresa de espárrago. Ahí hemos alquilado ya un local de la cual estamos dando ya la formalidad del caso, no estamos adecuándolo, porque a la vez también van a trasladarse todas las maquinarias a ese punto.